Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tu si me quieres pero tus palabras no Ya Chile y Oza moriré por ti pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansado, sé concreta por favor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir No te olvidaré las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como el becaigo pero si redondito en tu trampa de amor Ya dime si tú me quieres por favor De sufrir me he pedado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo por mamón No dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Te olvidaré las fuentes de Ortiz